¿Sí me están escuchando? Buenas tardes, buenas tardes a todos. A ver, vamos a comenzar entonces la clase de hoy día, ¿Ya? Bueno, esa primera pregunta, bueno, hoy día primero te comento que la práctica dirigida trata sobre lo que son funciones oxigenadas, ¿No? Entonces, en funciones oxigenadas vamos a ver seis puntos importantes, ¿No? Lo que son los alcoholes, ¿Sí? Lo que son los éteres, vamos a hablar de lo que son los adreídos, ya, las cetonas, los ácido carboxílicos, y también lo que son los ésteres, ¿Sí? Bien, entonces, empezamos así, vamos a hablar primero de lo que son los alcoholes, ¿Eh? Para poder responder a estas preguntas, ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a decir así, rápidamente, vamos a decir por acá, función alcohol. ¿Sí? Ya, función alcohol. Primero, el alcohol, ¿Sí? Un alcohol en forma general tiene, tiene esta forma, ¿No? R-O-H. Justamente el O-H es el grupo funcional, ¿No? Este O-H es el grupo funcional. R es una cadena que tiene carbonos, ¿No? Pero es importante acá, es importante acá, ¿Sí? Que el carbono que está unido justamente, está unido en este caso al O-H, ¿Sí? Ese carbono que está unido al O-H es un carbono que tiene que tener liquidación de tipo S-P3. ¿Qué significa esto? Significa que ese carbono tiene que tener cuatro enlaces simples. Cuatro enlaces simples. Y además tiene que tener un solo O-H. Un solo O-H en ese carbono. ¿Sí? Eso tenga presente. Por ejemplo, por ejemplo, ¿No? Yo te puedo mencionar lo siguiente, ¿No? Si yo tengo acá, así, y acá está el O-H. ¿Sí? Yo puedo afirmar que esto no es alcohol. Esto no es alcohol. ¿Por qué? Porque ese carbono al cual está enlazado el O-H es un carbono que no tiene hibridación S-P3. Si no, más bien, en este caso es hibridación S-P2 porque tiene un doble enlace. Entonces, ¿Sí? Entonces, esto no es un alcohol. Por ejemplo, por ejemplo, si tengo así, pues esto de acá tampoco, tampoco es alcohol. Eso tampoco es alcohol. ¿Estamos? Sí, eso tampoco es alcohol. Entonces, eso por favor también va a tener presente acá. Eso no es alcohol. ¿Ya? De igual manera, por ejemplo, si tiene un enlace simple, pero tiene acá dos O-H, ¿Ok? Dos O-H, entonces diremos nosotros que esto tampoco es alcohol. Esto tampoco es alcohol acá, ¿Ok? Entonces, miren ustedes, acá tengamos presente eso. O sea, para que sea alcohol, necesariamente, necesariamente, el carbono al cual está enlazado el O-H tiene que tener hibridación S-P3. Entonces, no solamente eso, este carbono tiene que tener un solo O-H. ¿De acuerdo? Un solo O-H. ¿Ya? Bien. Eso por un lado. También, también acá, tenemos lo siguiente. Mira, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo de repente este compuesto, lo voy a colocar un poquito más abajo. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, acá, chicos, vamos a suponer este compuesto así, ¿Ya? Que tiene un solo O-H. ¿Ya? Ese compuesto que tiene un solo O-H, esto se llama monol. Monol. ¿Sí? Monol. Monol es cuando tiene un solo O-H. ¿Sí? Si el compuesto tiene, por ejemplo, dos O-H. Entonces, profe, usted dijo que no podía. No, sí se puede. Lo que no se puede es que los dos O-H estén enlazados al mismo átomo de carbono. Pero si están enlazados átomos distintos, entonces no hay problema. ¿Ok? No hay problema. Entonces, decimos nosotros, esto de acá es un diol. Este es un diol. ¿Sí? Pero si de repente, él tiene, por ejemplo, acá, tres O-H, lo cual es posible también, pero repito, en átomos distintos, no en el mismo átomo de carbono. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto de acá, decimos nosotros que es un triol. Esto es un triol. ¿Sí? ¿Sí? Eh, chicos, tanto diol como triol o más O-H, estos se llaman poliones. Sí, ellos se llaman poliones. ¿Está bien? Vamos viendo más o menos la pregunta. ¿Sí? Ya. Te hablan de este compuesto que está acá. Fíjate que tiene un solo O-H, Sion. Tiene un solo O-H, ¿verdad? Si tiene un solo O-H, ¿es un poliol? No, no es un poliol. O sea, la primera proposición es falsa. ¿Estamos, chicos? Sí. La primera proposición, entonces, es falsa, porque eso no es un poliol. Ya, eso no es un poliol. ¿De acuerdo? Eso no es un poliol. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Continuamos acá. Continuamos acá. ¿Ya? Eh, los alcoholes también se van a clasificar, por ejemplo, de acuerdo, en este caso, ¿Sí? Se van a clasificar, por ejemplo, de acuerdo a la, eh, al tipo de carbono en cual está enlazado el O-H. ¿De acuerdo a eso? ¿Sí? Recuerden ustedes, en la clase pasada hablábamos de carbonos primarios, carbonos secundarios y carbonos perciarios. Por ejemplo, si yo tengo acá CH3, CH2, O-H, usted debe notar que este carbono que está acá es un carbono primario. ¿Por qué carbono primario? Es un carbono primario porque este carbono está enlazado a un solo átomo de carbono. ¿Esto qué significa, chicos? Esto significa que esto es un alcohol primario. Este es un alcohol primario. ¿Está bien? Ya. Pero si, por ejemplo, yo tengo así CH3, CH, CH2 y CH3, y acá está el O-H, ¿Sí? En este caso notará usted que este carbono al cual está enlazado el O-H, es un carbono secundario. Si, no, él es un carbono secundario. ¿Eso qué significa? Que esto es un alcohol secundario. ¿Qué tal, chicos? Ese es un alcohol secundario. ¿Ok? Eso entonces es un alcohol secundario. ¿Está bien, chicos? Alcohol secundario. ¿Ok? Entonces, ¿Qué más podríamos tener? También hay un alcohol terciario. Por ejemplo, si yo tengo así. Fíjese usted así. Y acá tengo el O-H. Usted debe notar, por ejemplo, que en este caso, este carbono al cual está enlazado el O-H es un carbono terciario. Si, no, ese es un carbono terciario, ¿Verdad? Bien, si es un carbono terciario, es un carbono terciario, ¿No? Entonces, ¿Sí? Entonces, por acá, al ser un carbono terciario, ya, diremos nosotros que el alcohol mencionado, ya, el alcohol mencionado va a ser un alcohol terciario. ¿Ok? Alcohol terciario, ¿De acuerdo? Sí, ese es un alcohol terciario, ¿Ya? Pero tenemos alcohol primario, alcohol secundario y alcohol terciario. ¿Está bien? Alcohol primario, secundario y terciario. Existen esos tres. Dicho esto, este carbono al cual está enlazado acá, este carbono, chicos, en este caso, este, el carbono, es un carbono secundario. Porque notemos nosotros que, en este caso, él está enlazado a dos átomos de carbono, por eso es un carbono secundario. Significa que esto es un alcohol secundario. O sea, que la segunda proposición es verdadera. ¿Estamos de acuerdo, chicos? La segunda proposición, entonces, es verdadera. Esta segunda proposición, verdadera, ¿Ya? Bien, vamos a nombrarlo. Ya, atención, para nombrar voy a hacer la estructura acá. Voy a colocar acá la estructura. Ya, voy a colocar acá la estructura. A ver, ¿Estoy colocando acá la estructura, chicos? ¿Sí? Ya está. Muy bien. Entonces, primer punto. Yo, yo para nombrar, voy a escoger la cadena principal. Y la cadena principal es la que tiene más carbono y tiene el OH. O sea, por ejemplo, esta es la cadena principal. Son seis carbonos que tiene acá y contiene al OH dentro de esa, o sea, enlazando a uno de los carbonos. Pero yo voy a decir así, o sea, que la cadena principal, chicos, la cadena principal, en este caso, es esta de acá. Sí, es la cadena principal. Además, si es la cadena principal, entonces, este es un sustituyente de ese radical etil, porque son dos carbonos, y esto de acá es metil. ¿Está bien? Metil. Yo voy a comenzar la numeración por el extremo más cercano al OH. En este caso, comienzo por el lado izquierdo. O sea, quiere decir que esto será carbono uno, esto será carbono dos, esto será carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco, y carbono seis. ¿De acuerdo? Así sería. Bien. Entonces, ¿Cuál va a ser el nombre de este compuesto? Fíjate, ordeno, por orden alfabético los sustituyentes, etil, metil, etilo al primero. En el carbono tres, está el etilo. En el carbono tres, también está el metilo. ¿Sí? Seis carbonos, hexano, coloco hexanguión, en el carbono dos, está el OH, y digo terminación. Escúchame, según la nomenclatura actual, la YUPAC del año noventa y tres, que es la que se maneja en la actualidad. ¿Sí? Chicos, este es el nombre del compuesto. Sin embargo, eso no está acá. Trofe falso, ¿no? Un momentito. Lo que pasa es que San Margo, San Margo, todavía utiliza el nombre antiguo, que es de la YUPAC del año setenta y nueve. ¿Sí? Entonces, todavía utiliza eso. En San Margo, todavía lo colocan como válido eso. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué decía la YUPAC del setenta y nueve? Lo que decía es que el nombre en este caso es así. Tresetil. Tresmetil. Eso no cambia. Pero acá le colocaban la numeración dos. Y después colocaban hexanol. Ah, o sea, ese es el nombre antiguo. San Margo lo utiliza todavía. Entonces, la tercera sería verdadera. ¿Verdad? Sí, esa sería verdadera. Las proposiciones correctas son dos y tres. O sea que la alternativa en este caso, chicos, es la alternativa B. ¿Está claro? ¿Me han entendido? ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos? A ver, a ver, ¿qué fue? ¿Tienen alguna pregunta? Ay, 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 estoy hablando solo, ¿están ahí? Todo claro. Ok, entonces, continuamos. Continuamos. ¿Ya? La siguiente pregunta es sobre, sobre éteres, ¿no? Estos son éteres, ¿Ya? Y cuando hablamos de éteres, primero vamos a recordar por algún poquito, vamos a ver un poquito acá de la función éter. Ya, vamos a ver por acá de la función éter. ¿Sí? La función éter. A ver, en el caso de la función éter, ¿Ya? La función éter, ¿Sí? Vamos a ver que en forma general es así. Este es el éter. ¿Sí? Entonces, acá podemos hablar de lo siguiente. Por ejemplo, si R es igual a R' entonces se llama éter simétrico. Éter simétrico. Pero si R es diferente a R' entonces ya esto se va a llamar éter asimétrico. ¿Sí? Va a ser así. ¿Sí? Entonces, ojo, éter simétrico y éter asimétrico. Vamos a basarnos básicamente en la nomenclatura común, ¿No? No en la grupa, sino en la nomenclatura común. Por ejemplo, si yo tengo acá así, entonces, ¿Cuál va a ser el nombre, por ejemplo, de este compuesto? ¿Ya? El nombre de este compuesto va a ser así, dimetil éter. Todo seguido, dimetil éter. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, si yo tengo de repente acá CH3, CH2, CH2 y CH3, ¿Sí? Entonces, en este caso, él se va a llamar dietil éter. Dietil éter. Sí, así se va a llamar eso, ¿No? Dietil éter. Está bien. A ver, estos dos que ustedes están viendo en este caso acá, estos dos son éter simétricos. Sí, no, éter simétrico porque en ambos lados del oxígeno tienen la misma, en este caso, el mismo sustituyente. Hay un detalle más. En el éter, el oxígeno tiene dos enlaces y como tiene dos enlaces, decimos que este oxígeno es divalente. Recuerda que el carbono siempre tiene cuatro enlaces, ¿No? Por eso, ¿Cómo se llama? Se llama tetravalente, ¿Verdad? El oxígeno va a ser divalente y el carbono es tetravalente. ¿Está bien? Bien. Hasta ahí, por ejemplo, hasta ahí, por ejemplo, podemos nosotros afirmar lo siguiente, dice, en ambos casos el oxígeno es divalente porque estos son éteres los dos, ¿Sí? Y el carbono tetravalente. Ah, entonces esto de acá es verdadero. ¿Ok? No olvidarse que estas estructuras son así. La primera es CH3 o CH2 CH3. La segunda es CH3, ahí se ha movido la imagen, es CH2 o CH2 CH3. ¿Está bien? Ya, entonces volvemos a la anterior. Estos dos son éterosimétricos. Ahora, ¿Cómo sería un étero asimétrico? Mira, por ejemplo, puede ser así. En un lado está el etil, en otro lado está el metil. En orden alfabético, primero el nombre etil. Digo, etil seguido metil seguido eter. ¿Está bien? Por ejemplo, puede ser así también. Puede ser así. En este caso, en un lado está el etil y el otro es isopropil. No, este es isopropil. En orden alfabético, en orden alfabético, primero va etil. digo etil isopropil ¿Sí? Isopropil y al final digo éter. Estos dos que ustedes están viendo en esta parte, ¿Sí? Estos dos que ustedes están viendo, chicos, en esta parte, esos dos son éterasimétricos, ¿verdad? Estos son éterasimétricos. ¿Sí? Estos son éterasimétricos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Éterasimétricos. ¿Ya? Bien, entonces fíjense que estos son los éteres. Vamos acá. Vamos acá. ¿Sí? Vamos acá. Acá, por ejemplo, debo tener presente lo siguiente. Dice, ¿Ambos son simétricos? No. Este de acá es un éterasimétrico, ¿Cierto? Este es un éterasimétrico. ¿Por qué? Porque los dos son diferentes. ¿No? En un lado aparece metil y en otro lado aparece etil. En cambio, el de acá, este sí es un éterasimétrico porque en ambos lados aparece el mismo que es el metil. ¿Cierto? Entonces, la segunda es falsa. Dice, ¿Los dos son asimétricos? No. Uno es simétrico y lo conozco. Ya. Los nombres son, dice, a ver, el de acá se va a llamar etil, metil, eter. Y el de acá se va a llamar dietil, eter. ¿Ya está? Ahora sí dice, sí, etilmetil, eter y dietil eter. Este es verdadero. O sea, que la tercera es verdadera. La respuesta sería la alternativa A. jovencitos estamos bien, se entiende estamos bien ahí ¿qué fue? ¿estamos ahí? con los céteres solamente se va a trabajar el carbono también, ¿verdad? o también se le puede añadir otro elemento no, carbono no se va a añadir nada más bien bien entonces continuamos ya, dice bueno, esto de acá corresponde a un aldeído esto corresponde a un aldeído ¿sí? este es un aldeído ¿ok? ya, entonces vamos a decir así a ver función aldeído función aldeído ya, en la función aldeído esto se representa así R Cho o siendo más digamos detalloso es así ese es el aldeído o sea usted va a ver de que está esto a un extremo ¿sí? ahora, hay que tener presente para esto lo siguiente cuando yo tengo un alcohol primario un alcohol primario ¿sí? y esto se oxida se oxida lo que genera es un aldeído y si este aldeído se oxida genera un ácido carboxílico ¿sí? genera un ácido carboxílico recuerda alcohol primario ¿sí? genera un aldeído y cuando veamos ácido carboxílico en un momento más este es así cuando yo tengo un alcohol secundario ¿sí? un alcohol secundario ya hemos hablado entonces alcohol secundario ¿sí o qué? ya hemos hablado de que trata eso que es un alcohol secundario cuando yo tengo un alcohol secundario y esto lo oxida genera un ácido carboxílico genera un ácido carboxílico y el ácido carboxílico es así o sea en la acetona esto ya no es hidrógeno sino es otro radical lo demás es igualito y la acetona ojo con esto la acetona no se oxida ok la acetona ya no se oxida ¿estamos? es así cuando yo tengo bueno se entiende que esto es así ¿no? claro sino que el unido a él es un carbono secundario cuando yo tengo un alcohol terciario ¿ya? un alcohol terciario chicos terciario ¿sí? es así pero claro el carbono unido al oxígeno es un carbono terciario ¿no? las los alcoholes terciarios no se oxidan ¿ya? eso por favor lo tener presente ¿sí? los alcoholes terciarios chicos no se van a oxidar eso no se van a oxidar ¿de acuerdo? sí eso no se va a oxidar ¿ya? entonces chicos a tener presente eso a tener presente eso muy bien continuamos acá miren continuamos esto ¿ya? a ver vamos a tener algunos nombres por ejemplo cuando tiene un solo carbono un solo carbono ¿esto cómo se llama? se llama así primero viene de metano pero la o se cambia y se le coloca la terminación al metanal ¿está bien? eso se va a llamar metanal ¿sí? si fuera dos carbonos dos carbonos ¿ya? entonces el prefijo para dos carbonos es e el alcano es etano la o cambia por al etanal ese va a ser el nombre ¿estamos? ese va a ser el nombre por ahí si son tres o más carbonos ¿no? y hay sustituyentes hay que hay que en este caso chicos enumerar pero ¿sabes qué? la enumeración acá es recontra sencilla ¿sabes por qué? porque siempre porque siempre el carbono uno siempre el carbono uno va a ser el carbono que está en el lado derecho que justamente es el carbono donde está el uso funcional o sea este va a ser siempre 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 mi carbono uno digo uno dos tres cuatro se entiende pues que este sustituyente es recontra conocido ¿sabes? metil ¿verdad? el metil entonces ¿cuál va a ser el nombre por ejemplo para este compuesto? ojo con eso dices tres metil ¿sabes? tres metil y luego cuatro carbonos butanos ¿sabes? 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 pero la terminación cambia por ahí ¿no? entonces va a ser solamente tres metil butanal profe no se coloca uno acá uno butanal o butan uno al no 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 porque está sobreentendido hubiera dicho siempre siempre él está en el carbono uno siempre está en el carbono uno ¿está bien? o sea eso está sobreentendido ¿estamos chicos? ¿sí? bien entonces dicho todo esto vamos acá me hablan de este compuesto si o no me hablan de este compuesto y me piden que indique cuál es su nombre si o no me piden que indique y dice cuál es el nombre ¿correcto? me piden que indique cuál es el nombre bien ¿sí? bien entonces chicos lo hacemos de esta manera atención ya lo hacemos de esta manera ¿sí? en este caso tenemos acá nosotros CH3 miren CH3 CH2 CH CH3 por acá tengo CH CH2 y CH3 CH3 acá tengo así ¿verdad? como te decía bueno por ahí me están dando la respuesta me dicen que es la C vamos a ver entonces empezamos así este es el carbono 1 este es el carbono 2 este es el carbono 3 este es el carbono 4 este es el carbono 5 ¿cierto? y decimos nosotros esto se llama metil y esto de acá se llama etil ¿correcto? entonces ¿cuál va a ser el nombre chicos? el nombre va a ser así el nombre va a ser así tú vas a decir 2 etil 3 metil orden alfabético acuérdate ya tienes 5 carbonos es pentano pero la O cambia por AL ¿sí o no? digo por acá pentanal ya está ese es el nombre la respuesta sería la alternativa C ¿está bien chicos? sí la respuesta entonces acá va a ser la alternativa C ¿estamos de acuerdo? sí respuesta alternativa C ¿ya? a ver ¿alguna pregunta hasta acá chicos? ¿todo está claro? ¿todo está claro? ¿está ahí? ¿tiene alguna pregunta por favor? ¿todo bien? ya continuamos entonces continuamos por aquí ¿ya? vamos a continuar ¿sí? ya a ver me disculpa un momentito por favor un momentito me disculpa no 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 Gracias. 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 Ya. Ahí, chicos, vamos a continuar por acá. ¿Ya? Bueno, en este caso, sí, para este problema hablamos de cetonas, ¿no? Entonces, vamos a hablar por acá de lo que es la función cetona. ¿Sí? A ver, vamos a hablar por acá de lo que es la función cetona. Sí, vamos a hablar por acá de la función cetona. ¿Está bien? Ya, en este caso, la función cetona, mira, la función cetona, ¿sí? La función cetona que tenemos acá nosotros, ya, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La función cetona, como ya te había mencionado hace un momento, se coloca de esta manera. ¿Sí? O también lo puedes colocar de esta manera. Esa es la función cetona. ¿Ok? Esa es la función cetona. ¿Ya? Entonces, tenemos acá la función cetona nosotros que puede ser esto o puede ser lo de acá. ¿Correcto? Cualquiera de los dos, ¿no? Esto ya es más detallado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la función cetona, como ya lo mencionamos hace un momento, se obtiene por la oxidación de un alcohol secundario, ¿no? Si o no, las cetonas salen por la oxidación de un alcohol secundario. ¿Está bien? ¿No? Entonces, ya, de un alcohol secundario, ¿no? Entonces, de acá, tenemos acá, por ejemplo, lo siguiente. Mira, para nombrarlos. ¿Ya? Para nombrarlos. ¿Sí? Tenemos así. CH3, un ejemplo, ¿ya? Mira. A ver. La cetona más simple es la que tiene tres carbonos. Así. ¿Sí? Esa es la cetona más simple, ¿no? Sí. Entonces, ¿él cómo se llama? Él se llama propanona. O sea, la terminación que se le va a dar a las cetonas es la terminación ona, propanona. Ahora, esto de acá tú lo conoces. Esto lo conocen las señoritas, sobre todo, algunos jóvenes también, ¿no? La acetona. ¿Sí? Ustedes saben que la acetona lo utilizan, pues, como un solvente, ¿sí? Como un solvente para poder, en este caso, quitar, bueno, el esmalte de las uñas. Eso ustedes conocen perfectamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Ya. Entonces, vamos a hacer por acá, ya, lo siguiente. Tenemos por acá, por ejemplo, otro ejemplo acá. ¿Sí? Otro ejemplo. Por ejemplo. Tenemos así. CH2. Sí. Por ejemplo, así. CH. CH3. Por ejemplo, acá. Queremos nombrar esto. Fíjense. Si queremos nombrar a él, entonces tenemos acá nosotros estos seis, ¿sí? Y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Carbono 1. ¿Por qué por ahí? Porque va a ser más cercano al carbono que esté enlazado al oxígeno. El manda. 4K. Carbono 5. Carbono 6. Bien. Entonces, hago lo siguiente. Esto de acá es metil. ¿Sí o no? Entonces, nombro así. Mira, voy a nombrar así. Voy a decir 4 guillón metil. 6 carbonos. Va a ser hexano. ¿Sí? En el carbono que está el oxígeno, ahora es el carbono 3. Ahora sí se nombra. O sea, ahora sí es necesario eso. Digo. 3. 3. Y la terminación ona. Ya, te comento. Esto es en una yuca del 93. O sea, el nombre actual. En San Marcos todavía consideran el nombre antiguo. ¿Cuál es el nombre antiguo? 4-metil. 4-metil. Y digo para acá, 3-hexanona. ¿Sí? Ahí está. 4-metil. 3-hexanona. Ok. Ese es el nombre antiguo. ¿Está bien? De esa manera. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Por otro lado tengo, por ejemplo, acá CH3. Vamos a suponer así. CH2. CH. A ver, por ejemplo, así. CH3. CH3. Por ejemplo, acá. CH2. Y CH3. En este caso, ya. O, por ejemplo, puede ser de repente acá. Sí. Puede ser de repente acá. Así. CH2. Y CH3. Ya. Notemos una cosa. Primero, chicos. Él está al medio. Profe, acá hay 7 carbonos. Sí. Pero acá tenéis 7. Acá tenéis 7. Y esta va a ser la cadena principal porque tiene más sustituyentes. Acuérdate. Más sustituyentes. Esta es la cadena principal. ¿Sí? Si yo considero esto, va a tener solamente 1, ¿no? Que es isopropil. Pero si yo considero así, va a tener etil y va a tener metil. Va a tener 2. Entonces, yo voy a decir por acá lo siguiente, ¿no? Digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Se entiende que esto es metil. ¿Cierto, chicos? Y esto de acá es etil. ¿Está bien? Es así. Es etil. ¿Correcto? Ya. Entonces, entonces, por acá, el nombre, en este caso, el nombre, ¿cuál va a ser? Ah. El nombre va a ser así. Dices, en el carbono 3, ¿por qué comienzo por ese lado si él está al medio? Ah, pues comienzo por este lado porque están los sustituyentes. O sea, cuando él está al medio, mandan los sustituyentes. La misma lo diga. El alcohol, es que no lo que nos toquemos, no es igualito. O sea, cuando el grupo fundamental está al medio, entonces mandan los sustituyentes. Entonces, decimos, los sustituyentes están más cercanos a este extremo. Por eso comienzo por acá. Porque si no, habría comenzado por el otro lado. ¿Está bien? Entonces, chicos, en este caso decimos nosotros, sí, decimos así, 3, etil, orden alfabético, 2, metil, ya, 7 carbonos, sí, heptan, correcto, heptan. En el carbono 4 está el oxígeno, entonces, 4 ondas. Ya está. Ahora, el nombre actual para San Marcos, ¿no? ¿Cómo considera San Marcos? Es así, 3 etil, 2 metil, sí, guión 4, heptanoma. ¿Está bien, chicos? Ese es el nombre que manejamos, pues, el nombre que maneja San Marcos, ¿no? Así es. ¿Ya? Lo voy a considerar ahí. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? ¿Ok? De acuerdo a esto, vamos a este compuesto. Dice, no creo que aquí venga, se encuentra cierto nombre, que es el de acá, ¿no? El de acá. ¿Me dan el nombre? ¿Me dan el nombre? ¿Me dan el nombre? ¿Ya? Hexanono, 2 hexanono, 2 hexanono, o sea, 6 carbonos, la que es la principal tiene 6 carbonos, 6 carbonos, y en el segundo carbono está el oxígeno, ¿sí? Está el oxígeno, ¿correcto? Está el oxígeno, ¿sí? Ya, dices, 4 metil. Acá está el 4, acá está el metil. ¿Correcto? Aquí está el metil. En el carbono 3, está isopropil. Lo voy a colocar el metil para arriba, no hay problema, ¿sí? Lo voy a colocar arriba, entonces va bien, lo borro abajo. ¿Ya? Simplemente para que cuadre bien, ¿no? Acá, 3 isopropil, 3 isopropil. Mira, estamos generando la molécula 3 isopropil. Recuerda la tetravalencia del carbono. Entonces, acá será CH3. Acá será CH. Acá será CH. Acá será CH2. Y acá será CH3. Está bien, de esa manera. ¿Ya? Entonces, chicos, tenemos eso, ¿correcto? Tenemos eso que está ahí, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? Hacemos lo siguiente. Fíjense ustedes, tenemos esto de acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es responder a las preguntas. ¿El nombre corresponde a una acetona? Sí, es una acetona. Esto es verdadero. Dice, la que no corresponde. ¿La quena principal posee 6 carbonos? Sí, son 6 carbonos la quena principal. Por eso dice hexanona. Hexano, ¿cierto? Verdadero. El carbonilo es el grupo funcional. Verdadero. Este es el grupo carbonilo. El CO es el grupo carbonil. CO. Este es el grupo carbonilo. La fórmula molecular es esto. Vamos a ver. A ver. Digo así, fórmula molecular o fórmula global. ¿Sí? Ya. Digo lo siguiente. ¿Cuántos carbonos hay en total? Acá hay 6, 7, 8, 9, 10. 10. O sea, acá hay 10. ¿Sí? ¿Cuántos hidrógenos hay? En este caso hidrógenos hay 9 acá. 9, 12, 15. 15, 17, 18, 19, 20. O sea, hay 20 hidrógenos. 20 hidrógenos. Y hay un solo oxígeno. ¿Está bien? Entonces, decimos nosotros. Decimos nosotros la alternativa que es la D. ¿Por qué? Porque acá dice H22. No es 22, sino 20, ¿verdad? Cierto. Acá dice 22. No, es 20. Es diferente. Entonces, esta es la que no corresponde. Jóvenes, ¿me están entendiendo? ¿Me están entendiendo esa parte? ¿Está bien? ¿Está claro? Profesor, en la parte en la que le explicó la función de la cetona, ¿podría repetirme por qué comenzó con la cadena abajo? ¿Acá? Sí, porque no hubiese afectado 1, 2, 3, 4. Vamos a decir el número 4. ¿Quieres haber comenzado acá? Sí. Lo que pasa es que la tienda principal es la que tiene más carbono. Acá tiene 6, 7 carbonos. Acá también tiene 7, ¿sí o no? Sí. Ya. Cuando había más de una posibilidad, y esto lo hicimos en la clase anterior, en Alcano, saliendo la lógica de la misma. Cuando hay más de una posibilidad, tú eliges la que tiene más sustituyentes. Más sustituyentes. Si tú escogieras esto, el único sustituyente sería esto de acá, y esto sería isopropil. Sería un solo sustituyente, un solo radical. Pero si tú escogieras esta que es la que yo escogí, ahora tienes un radical acá y otro radical acá. Esa es la que tienes que escoger. Ay, chico. Más radicales o más sustituyentes, como debería llamarlo. ¿Está bien? Claro, está bien. Ya está. Bien. Continuamos. Ya, a ver. Acá dice, se considera que el ácido líquido resulta de la oxidación del 3-metil. Ojo, 3-metil, ¿sí? 3-metil, que es el de acá. 4, 3-etil, perdón, 4-metil, 1-pentanol. Ya, entonces mira, vamos a colocar eso. Dice, 3-etil, 4-metil, 1-pentanol. Ya, en este caso, sí, en este caso, vamos a hacerlo siguiendo, ¿no? Vamos a decir así, vamos a formular. Pentanol son 5 carbonos. Ojo, 5 carbonos. ¿Sí? 5 carbonos. Ya, voy a suponer que el carbono de la derecha es mi carbono 1, entonces acá tengo el OH. Ahí tengo el OH. Por eso dice 1-pentanol. Si comienzo de la derecha, 1, 2, 3, 3-etil. Dice 3-etil. Acá sería el etil. Entonces acá coloco el etil. ¿Sí? Acá coloco el etil. CH2. 2-2. A ver, un minutito. Voy a... Voy a colocar un poquito más abajo esto, eh. A ver. Digo así. Acá sería OH. ¿Ves? Ya, entonces digo que el carbono 1 está el OH. 3-etil. 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 Sería así. 4-metil. 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 ¿Sí? Ya. Y ahora su... En este caso completo la tetravalencia, ¿no? Completo la tetravalencia por acá. ¿Sí? La tetravalencia completando sería así. Sería de esa manera. ¿Ok? Esa sería la tetravalencia, ¿no es cierto? Muy bien. Ya tengo acá. Este es el alcohol. Este alcohol, cuando se oxida, cuando se oxida, ojo, digo por acá, mediante la oxidación de esto. Recuerda que es un alcohol primario. Si no es un alcohol primario, porque este carbono al cual te han asado el OH es un alcohol primario. Cuando esto se oxida, va a generar lo de acá. Entonces tú vas a decir, vas a decir por acá, CH3, CH, CH3, CH, CH2 y CH3. Entonces, va a ser así. Y por acá, CH2, CO y OH. Entonces mira, precisamente cuando él se oxida, genera un ácido carboxílico. Recuerda que primero esto genera un aldeído, y después del aldeído genera pues el ácido carboxílico. Acá ahí se están colocando el ácido carboxílico, ¿no? El producto final de la oxidación. ¿Correcto? Sí. Bien, entonces es el ácido carboxílico. Dice, la oxidación es un proceso físico. No. Esta es una sustancia, esta es otra sustancia completamente diferente. Cuando se fueran nuevas sustancias, no es físico. Esto es químico. Falso. La fórmula molecular es, ojo, que están hablando de quién? De este compuesto, ¿no? Si o no, están hablando de él. La fórmula global de él, vamos a decir así, fórmula global, sería, ¿cuántos carbonos hay? Acá hay cinco carbonos, seis, siete, ocho, ocho carbonos. Son ocho carbonos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Tres, seis, nueve, diez, once. Si no, once acá, trece, catorce hidrógenos. Catorce, ¿verdad? Sí. A ver, mírate bien acá. Acá hay seis, doce, trece, quince, dieciséis, ¿verdad? Dieciséis. Dieciséis hidrógenos. Y son dos oxígenos. Ya, ¿sabe qué? Acá me parece que hay un error, chicos. Acá debe ser ocho. Ya, o sea, en la proposición, acá debe ser ocho. ¿Sí? Si no, no habrá alternativa. Acá debe ser ocho. O sea, C8. Por favor, C8 debe ser acá. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Esto sería verdadero. Porque esto es verdadero. ¿Está bien? Ahora, el nombre, el nombre para él, dice que es este. ¿Cómo nombramos a los ácidos carboxílicos? Ya. Entonces, un momentito, por favor. Voy a ayudarte un poquito con los ácidos carboxílicos. Ya. Atentos por acá, un momentito, por favor. Voy a... A ver, un momentito acá. A ver. Vamos a ver acá, un poquito, como para recordar, lo que es la función ácido carboxílico. Ya, la función ácido carboxílico. Está bien. Ya. En el caso de la función ácido carboxílico, esto es así. Así. O como te he explicado, de esta manera. Ese es el ácido carboxílico. ¿Correcto? Ese es el ácido carboxílico. ¿Sí? Es el ácido carboxílico. Bien. Entonces, ya. Entonces, por acá, hacemos lo siguiente, ¿no? Decimos así. A ver. Tenemos. Por ejemplo, mira. El ácido carboxílico más simple. Es este. Ya. ¿Cuál va a ser el nombre? Mira. ¿Cuál va a ser el nombre de este ácido? Él se llama ácido. Un solo carbono es metano, ¿sí o no? Sí. Es metano, ¿verdad? Ya. Sino que al final, la O cambió por oico. O sea, va a ser metanoico. El nombre común de este ácido, porque tiene nombre común. Él se llama ácido fórmico. Este es el ácido que segregan las hormigas, ¿no? Cuando pican, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Se agregan ácido fórmico. ¿Sí? Este es el ácido fórmico. ¿Ya? Cuando son dos carbonos. ¿Sí? Dos carbonos. Dos carbonos por acá. ¿Así? Entonces, esto se va a llamar ácido etanoico. 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 ¿Ya? Entonces, por acá, esto se va a llamar ácido. Ácido, nombre común, él es el ácido acético. De repente lo conoces. ¿Dónde se encuentra el ácido acético? En el vinagre. ¿Sí? Es el parámetro en el vinagre. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tiene, en este caso, sustituyentes? Entonces, vamos a decir así. Por ejemplo. Supongamos que sea así. ¿Sí? Supongamos, chicos, que esto sea así. Así. ¿Ya? Entonces, siempre, siempre vas a comenzar el número de acá. O sea, este es el carbono 1. Siempre va a ser así. ¿De acuerdo? Ese siempre va a ser, chicos, el carbono 1. O sea, tú vas a decir acá, al enumerar, acá va a ser 2. Acá va a ser 3. Acá va a ser 4. 5. Y acá va a ser 6. Ya. En este caso. Esto de acá va a ser metil. Esto de acá va a ser metil. Sí, metil acá. ¿Está bien? Entonces, tú vas a decir así. Ácido. Ión. 2,4. Dimetil. ¿Está bien? Y luego, 6 carbonos es hexano. ¿Sí o no? Hexano. La O cambio por hoy. Profe, no va a ser 1 hexanoico porque está en el carbono 1. No. O sea, esto se nombra muy parecido a los aldeídos. Sino que en los aldeídos no va la palabra ácido y acá va la terminación A. En los aldeídos. Si me gusta hace un rato, ¿no? En cambio, acá no. O sea, acá se coloca ácido al inicio y al final la terminación fue. ¿Está bien? Estos son, chicos, los ácidos carboxílicos. ¿Ya? Estos son precisamente los ácidos carboxílicos. ¿Está bien? Pues, de acuerdo a esto, de acuerdo a esto, para este caso, ¿sí? Para este caso. Ojo con esto. La agenda principal sería la de acá. Te puedes decir, pena principal, 1, 2, 3, 4, 5. Profesor, ¿y por qué no escoge 1, 2, 3, 4, 5 si es igual, profesor? Lo que pasa es que si yo escojo esta cadena, voy a tener un solo sustituyente. Pero si escojo la cadena que estoy escogiendo acá, voy a tener acá un sustituyente y acá otro sustituyente. ¿Ya se ven? Escojo la que tiene más sustituyentes cuando hay igualdad en cantidad de carbono, ¿no? Entonces, esto es etil y esto es metil. Este es metil. Entonces, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Él va a ser así, ácido. Ácido. En el carbono 3 está el etil. En el carbono 4 está el metil. ¿Está bien? Y luego digo, 5 carbonos es pentano, ¿sí? La O cambio por hoy. Ahí está. Entonces, chicos, la tercera es falsa, ¿verdad? Supuestamente acá han considerado esto como cadena principal. O sea, para que esto sea verdadero, esto sería la cadena principal y eso no es. Esta es la cadena principal, ¿sí? Entonces dice, las correctas, solo dos. Sí, solo dos. ¿Ven, chicos? Entonces, la alternativa. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Está todo claro? ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos. Continuamos para acá. Ya, a ver. Bueno, acá me dicen que... Vamos a nombrar la cadena, ¿no? O sea, vamos a nombrar el compuesto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos ácido carboxílico, pero donde aparte de eso, de repente hay un doble enlace? ¿No? O de repente hay parte de un éter. También se puede dar. Entonces, en estos casos, cuando hay doble enlace, por ejemplo, entonces lo que se hace es lo siguiente. Atención por acá. Mira. Ya. A ver. Vamos a decir así. Ojo. A ver. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo tengo CH3? O tengo acá así ya. CH2. Sobre enlace. Por ejemplo, digo CH, CH3. Ya. CH2. Y, por ejemplo, así. Quiero nombrar este compuesto. ¿Sí? Ya. Lo que yo voy a hacer en este caso, siempre, escúchame, siempre manda él. Él siempre es el carbono 1. Te digo así. Este es el carbono 1. Este es el carbono 2. Este es el carbono 3. Este es el carbono 4. Este es el carbono 5. Entonces, esto de acá es el sustituyente metido. ¿Cierto? Bien. Lo que tú vas a decir así. Él se llama ácido. Fíjate. 3-metil. Eso no cambia. 3-metil. ¿Está bien? Pero ahora, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Dices, en el carbono 4, porque tú empiezas de derecha a izquierda, en el carbono 4 empieza lo de enlace. ¿Sí o no? Entonces, lo vas a nombrar como si fuera un alqueno, ¿no? O sea, dice el carbono 4, vamos a utilizar de frente ya el nombre de San Marcos, ¿no? 4-penteno. Pero la O, cambio coroico. Fíjate que lo único que he agregado es esto. Esto es lo único que he agregado. ¿Está bien? Esto es lo único que he agregado ahora. Claro, según la nomenclatura actual, sería pent. O sea, sería pent-4-enoico al final. Es el nombre actual. O sea, pent-4-enoico al final. Así. Pero es algo que tú le acusas a San Marcos, ¿no? O sea, 4-pentenoico. Así. ¿Ya? A ver, chicos. Por ejemplo, si tuviéramos acá, ojo, podría ser también así, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, acá, CH2, CH, 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 CH3, CH3, CH2, CO, OH. La misma lógica, chicos. La misma lógica. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Correcto? Bueno, en este caso, chicos, este sustituyente es isopropil. Isopropil. ¿Está bien? Entonces, vas a decir así, 6, en el carbono 3, primero va la palabra así. Así. 3 isopropil. ¿Correcto? Ya. En el carbono 5, hay el triple enlace. Sería 6 carbonos, es ex. Sería exino, como alquino, ¿no es cierto? Porque es un triple enlace. Sería exino. Pero la O, cambio coroico. Sería así. ¿Está bien? O sea, ese sería el nombre en este caso, para este compuesto. ¿Está bien, chicos? Sí. Entonces, aprende presente eso. ¿Ya? A tener presente eso. ¿Ok? Por ejemplo, acá. Fíjense ustedes. Acá lo que tenemos. Es así. Tenemos así. CH2. CH2. Y por acá, CH3. Tengo acá CH2. Ya está. Entonces, en este caso, esta es la grana principal. ¿Por qué? Acá tiene más carbonos. Y aparte tiene la insaturación, o sea, el doble enlace. Por eso, esta es la grana principal. Te vamos a decir así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esto de acá es propil. Entonces, esto de acá es propil. Ese es propil. Esto de acá es etil. ¿Sí o no? Entonces, el nombre va a ser así. Ácido. Orden alfabético. 5 etil. 5 etil. ¿Qué más? 3 propil. 3 propil. Guión. Guión. Ya. 3 propil. Guión. 5. Epteno. Pero la O cambie por O. Acá lo que está mal en la tercera reunión es este 1. Eso no debe haber. Eso no debe haber. Sí. Porque si no hubiera este 1, estaría bien. Porque recuerda que este 5 lo puedo colocar acá. Antes del length. Eso es según la lluvia de 93. Se puede colocar así. Pero el tercer está mal. Está mal precisamente por este 1 que está acá. Por esto. ¿Sí? Bien. Dice. ¿Pose dos enlaces pi por unida fórmula? Sí. Claro que sí. Acá tiene un enlace. ¿Se acuerdan cuando hay enlace doble? Uno es sigma, uno es pi. Acá hay un pi. Doble sigma pi. Acá hay un pi. O sea, hay dos pi en total. ¿Está bien? Hay dos enlaces pi. Entonces, la primera es verdadera. La segunda dice. ¿Hay dos grupos funcionales diferentes? Sí. Un grupo funcional es el ácido carboxílico. Y el otro es diadogeno. Son dos grupos funcionales distintos que están presentes acá. Esto es verdadero. O sea, la respuesta en este caso sería la alternativa C. Ahí, chicos. Sí. La respuesta, entonces, es la alternativa C. Ya. De esta manera. ¿Está bien eso? Sí. Sí, profesor. Sí. Bien. Entonces, la respuesta por acá es la alternativa C. Bien. A ver. Parece un problema. Sí. Parece un problema. Sí. Bueno. A ver, un momentito, por favor. Voy a simplificar esto para poder olvidarte mejor, ¿ya? Ya, miren. Acá hablan de los ésteres. Los ésteres, por ejemplo, son compuestos que se obtienen mediante un ácido carboxílico y un alcohol. ¿No? Un ácido carboxílico y un alcohol. Ahí se forman los ésteres. ¿Sí? Por ejemplo, mira. Vamos a decir así. Función éster. Función éster. Función éster. ¿Sí? La función éster. La función de los ésteres. ¿Sí? Los ésteres en general. Es así. Ojo. Esto de acá. Esto proviene. Proviene del ácido carboxílico. ¿Sí? Y esto. Proviene. Del alcohol. ¿Sí? Uno proviene del ácido carboxílico y otro proviene del alcohol. Será así. ¿No? El ácido carboxílico y otro proviene del alcohol. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? Uno del ácido carboxílico y otro del alcohol. ¿Ya? Eh. Hacemos por acá lo siguiente. Por ejemplo. Miren. A ver. Tenemos así. Supongamos que tengo acá CH3, CH2. Así. Y por acá tengo CH2, CH3. ¿Está bien? Entonces, tú para que nombres este compuesto. Vas a nombrarlo así. Esto de acá proviene del ácido carboxílico. En el ácido carboxílico, tú empezabas. Bueno, acá no es necesario, ¿verdad? Porque no hay sus clientes. Tres carbonos. Era ácido propanoico. Si no, propanoico, ¿verdad? Ya. Entonces, ahora. Ya no es propanoico. Se va a hacer propanoato. Propanoato. O sea, el hico cambia por A. Propanoato. Y el otro. Los nombres normales. Como el nombre del sustituyente. Pero termina en O. ¿Cómo así, profe? Sería D. Ese es etil, ¿sí o no? Etil, ¿verdad? Si no, que se le hace terminar en O. Etilo. O sea, simplemente se va a llamar propanoato de etilo. Este es propanoato de etilo. Simplemente así. ¿Ok? A ver. Por ejemplo. Si tuviéramos de repente acá nosotros. Mira. Otro ejemplito acá. Supongamos que yo tengo así. CH3. CO. OH. Bueno. OH no. A ver. Ya. Y acá coloco. CH. CH3. Y CH3. Entonces vamos a nombrarlo. Esto de acá. Eso se llama. Bueno. Dos carbonos. Vienen de ácido etanoico. Etanoico es. Etanoato. O sea, el hico cambia por ato, ¿no? Etanoato. Etanoato. El sustituyente que está en el lado derecho. Esto que está acá. Es el isopropil. Te digo. Ya. Etanoato de. Sí. Etanoato de. Isopropil. Isopropil. ¿Está bien? Directamente es así. ¿Está bien? Entonces se va a llamar de esa manera. Bien. Por ejemplo. El siguiente. Vamos a poner otro ejemplo acá. Tengo así. A ver. Supongamos que tengo. Eh. CH3. CH2. CH2. Ya. Supongamos que tengo así. Ya. En este caso. Esto de acá. Son cuatro carbonos. El mineracio butanoico. Butanoico. ¿Verdad? El hico cambia por ato. Butanoato. Ya. Ahora. El que está acá en el lado derecho. El solito. El es metil. Digo. Demetido. Fíjate que no es complicado. No. No es complicado nombrar los esteres. Los esteres chicos son muy conocidos. Porque tienen sabor a frutas. Cuando tú tomas tu reflejo de sobre. No. Tú de repente dices. Este. Sabor a naranja con vitamina C. Falso. No. Eso es un estero que estás tomando. Sí. Tienen sabores a frutas. Se utilizan justamente para eso. Ya. Ay chicos. Dicho esto. Quisiera que este ejercicio lo hagan ustedes. A ver. Vamos. Por el chat me comenta su respuesta. Sí. Vamos por el chat. Vamos. 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 A ver. Por acá me dan dos respuestas. Me dicen que es la D. ¿No? La D me dicen por acá. ¿Cierto? A ver. Dicen la que es correcta. A ver. Vamos a ver en la primera. En la primera. En la alternativa A es así ¿No? CH3. COO. CH3. CH3. Lo que tú vas a decir así. Esto viene del ácido etanoico. Que va a ser etanoato. ¿Sí o no? Etanoato. Y esto es metil. O sea, sería de metil. ¿Sí? Va a ser etanoato de metil. ¿Sí? En la segunda. Dice CH3. CH2. CH2. COO. Y por acá dice C2H5. Es CH2CH3. Ya. Lo que tú vas a decir. Esto de acá viene. Tiene cuatro carbonos. Viene del butanoico. O sea, sería. Butanoato. ¿Sí? Y esto es etilo. Etilo. ¿Verdad? Entonces. La primera. Está mal. Falso. ¿No? Porque es etanoato de metilo. No etilo. La segunda. También está mal. Porque es butanoato de metilo. ¿No? No es metilo. Sino etilo. ¿Verdad? Sí. En la tercera. 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 CH3. COO. CH2CH3. CH2CH5. Es eso. ¿No? CH2CH3. En este caso. Esto. Viene de dos carbonos. Es etano. Sería. Etanoato. ¿Sí? Etanoato de. Esto de acá es etil. Sería etilo. ya está, etanoato de quilo sería el de gaso, ¿verdad? bien, en la D ya, o sea que la tercera también está mal, ahí dice propanoato está mal, ya, en alternativa D aparece CH3 CH2 COO CH3 entonces esto es la clama tres carbonos es propano sería propanoato ¿sí? un solo carbono acá es metil sería metilo entonces la alternativa es la D ¿sí? la alternativa en este caso es la alternativa D ¿ok? sí, la alternativa entonces sería la alternativa D ¿ya? de esa manera ¿está bien chicos? ¿sí? entonces respuesta la D bien, para la pregunta ocho hay que tener en cuenta esto estos son para los compuestos ya polifuncionales ¿no? o sea donde están presentes en este caso es por ejemplo del ácido carboxílico y de repente del éster ¿no? de repente del aldeído de repente de la acetona de repente del alcohol del doble enlace el triple enlace por ejemplo ¿no? entonces en estos casos ya en estos casos ¿sí? hay que tener en cuenta esto ¿no? o sea en este caso la prioridad ante todo lo tiene el ácido carboxílico quiere decir que este va a ser mi carbono uno y de ahí nombro lo demás él lo tiene él tiene la prioridad ante todo él tiene la prioridad ante todo entonces si es que por ahí yo veo esto ¿ya? entonces vamos a decir así cuando yo nombro cuando yo nombro la terminación va a ser oico al final ¿sí? oico entonces esto de acá lo nombraré como un sustituyente carboxí así se va a llamar este va a ser un sustituyente que va a ser hormil ¿sí? este va a ser un sustituyente ¿sí? que va a ser oxo bueno acá es formil realmente acá es formil ¿sí? así ya por ejemplo este va a ser un sustituyente va a ser hidroxi ¿ok? entonces se va a nombrar de esa manera ¿ok? se va a nombrar de esa manera o sea simplemente entonces vamos a un sustituyente o sea si él es el grupo funcional principal entonces los demás son sustituyentes y los sustituyentes van a ser van a tener estos nombres que están acá van a tener sus nombres que están ahí ¿ok? entonces esto por favor a tener presente tenemos acá algunos ejemplos por ejemplo acá hay del ácido carboxílico y del alcohol este es el grupo funcional principal uno dos tres comienzo de acá en el segundo recuerda que el OH el OH como sustituyente como sustituyente el OH se llama hidroxi ¿sí? él se llama hidroxi como sustituyente ¿está bien? entonces dice por acá hidroxi no hidroxi entonces va a ser dos hidroxi simplemente dos hidroxi claro se llama ácido lógicamente dos hidroxi tres carbonos es propanoico este es el ácido láctico precisamente presente en la leche en los lácteos ¿verdad? ácido láctico ¿sí? el ácido láctico entonces él es su nombre yupap es ácido dos hidroxi propanoico ¿sí? por ejemplo acá tenemos presente el alcohol y el doble enlace el OH manda empiezo de acá seis carbonos etil y este es metil cuatro etil cuatro metil ambos están en el carbono cuatro ¿sí? cinco en el carbono cinco empieza el doble enlace cinco exím cinco exím y en el carbono dos terminación dos ol entonces en este caso se nombra como alcohol ¿no? se nombra como alcohol cuando se nombra como alcohol ¿sí? al final se le da la terminación ol ¿sí o no? porque se nombra como alcohol si aquí hubiese habido esto se había habido esto acá en presente por ejemplo acá ya no se nombraía como alcohol sino como ácido carboxí y en ese caso esto se llamaría hidroxi ¿no? dos hidroxi sería ahí ¿está bien? o sea tenga presente eso o sea tú tienes que definir cuál es el grupo de mayor prioridad por ejemplo acá está presente esto está presente él está presente él bueno este es un radical este está presente acá entonces está presente esto la prioridad ¿quién la va a tener? la prioridad en este caso la tiene la acción carboxí ante todo nombro del uno al ocho número este es metil esto ya sabemos que es oxo en el carboxí está unido esto que es el formil por eso que es formil es un sustituyendo este es metil y este es etil nombramos ácido orden alfabético metil oxo formil y etil la eva primero carboxí 5 etil formil luego sigue porque sigue la F 6 formil en el 3 y en el 5 va metil sería 3,5 dimetil en el 4 es el oxo 4 oxo y luego sigue octanoide ahí está ¿está claro chicos? ¿se está entendiendo? ¿se entiende esa parte? ¿sí? ya entonces dicho todo esto dicho todo esto te sugiero que le tomes una captura a esto para que puedas trabajar con el siguiente ejercicio a ver ahora si dicho todo esto desarrollalo por favor indítame tu respuesta vamos ¿sí? 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 ya a ver chicos me dicen por acá tengo solamente una respuesta a ver me dicen que es la D ¿no? me dicen por acá que es la D ¿verdad? a ver vamos a ver la D me dicen la D ya chicos vamos a colocarlo por acá ¿sí? dice CH3 ya CH3 CH CH3 CH3 acá dice CH3 acá dice CH3 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 de hecho que la cadena principal la cadena principal va a ser esta esta es la cadena principal hasta acá ¿eh? y este es mi carbono uno uno dos tres cuatro cinco y seis ¿correcto? entonces esto de acá este sustituyente se llama isopropil él se llama isopropil esto de acá se llama hidroxil hidroxil hemos dicho ¿verdad? él se llama hidroxil esto de acá hemos quedado que se llama oxo oxo y esto de acá es metil él es metil sí él es metil bien entonces vamos a decir por acá lo siguiente para numerar para nombrar orden alfabético primero es ácido ¿correcto? la palabra ácido ácido orden alfabético sí orden alfabético primero va la H hidróxil ¿verdad? en el carbono 3 está hidroxil hidroxil ¿está bien? luego va isopropil en el carbono 2 está isopropil ya isopropil ¿ok? bien bien entonces dosisopropil ya sigue metil 5 metil 5 metil en el carbono 4 es oxo cadena principal 6 carbonos digo hexanoico porque es un ácido carboxílico lo que te nombran ¿verdad? efectivamente chicos es la alternativa T ya está es la alternativa D ¿vale? bien jovencitos nos queda unos minutos ¿tienen alguna pregunta de su domiciliaria? ¿sí? a ver ¿tienen algunos minutos? ¿tienen alguna pregunta de la domiciliaria chicos? ¿alguna pregunta chicos? ¿alguna pregunta? a ver por ahí me dicen a ver vamos a ver vamos a ver están pensándolo están pensándolo ya están pensándolo por ahí ya a ver vamos a ver ¿da? me dicen la 8 ¿verdad? ya un minutito después voy a prepararlo un momento la 8 ¿no? ¿no? ¿sí? ¿sí? la 9 ¿sí? la 10 ¿sí? Ya, chicos, esta es la pregunta 8 de la domiciliaria, ¿sí? Vamos a desarrollarlo entonces, por ahí me han venido, este, a ver, este se ha pedido de Cristín Melani, ¿no? Cristín Melani, vamos a ver, a ver, dice, las cetonas se pueden obtener por la oxidación, bueno, acá está mal escribido, ¿no? Oxidación del alcohol secundario, eso ya te comenté, ¿no? Ya te comenté hace un rato, donde se conserva el número de carbonos, ¿sí? Pero cambia el grupo funcional, ¿ok? Ya, dice, en general se representa así, es lo que te había comentado hace un rato, ¿no? Es un carbono secundario, ¿sí? Entonces se oxide y genera una cetona. Luego de oxidarse, esto de acá, dice, ¿qué compuesto se va a obtener? No, dice, es posible ya, vamos a oxidar este compuesto, atención. A ver, esto acá tengo así, mira. Tengo este compuesto. O sea, cuando se da una oxidación, no cambia la cantidad de carbonos. No cambia la cantidad de carbonos. Entonces tú vas a decir acá, ojo, oxidación. Ya, bueno, entonces una oxidación de él, la cetona solamente va a ocupar acá. O sea, que esto ya no va a haber, ya no 0H sino CO. Obviamente que este hidrógeno también se elimina. O sea, quiere decir que acá lo que voy a tener es esto, mira. Va a ser así. No cambia la cantidad de carbonos. No cambia la posición, en este caso de, o sea, donde es el carbono en el cual es el grupo funcional. No cambia eso, ¿sí? Pero sí cambia el grupo funcional. Ya no es OH sino eres O, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. Entonces, este es el compuesto que se forma. Dice, ¿es una cetona de cuatro carbonos? No, cinco carbonos. No cambia la cantidad de carbonos porque acá habían cinco, acá también hay cinco. Entonces, esto de acá no es. Dice, ¿es una cetona simétrica? Profe, no, no es simétrica, pues. ¿Por qué? Porque, fíjate esto, al costado acá, este es propil y este es metil, son distintos. Simétrico sería si acá y acá fueran iguales. O sea, cuando estos dos de acá son iguales, es cetona simétrica. En este caso no es simétrica, esto es falso. Esto es falso. Dice que es una cetona de cinco carbonos. Sí, esto sí es verdadero. Cinco carbonos sí tiene, cinco carbonos acá. ¿Está bien? Es cuatro pentanonas. Vamos a ver, no es cuatro pentanonas. ¿Por qué? Porque tú vas a enumerar de acá, más cercano a él. Más cercano a él. Entonces va a ser así, la numeración va a ser esta. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de él? El nombre va a ser dos pentanonas. Dos pentanonas o, ¿no? También se le puede llamar pent, ¿no? Pentandozona, también se le llama así. Ok, vamos a dejarlo ahí, dos pentanonas. La clave es la C. ¿Está bien, chicos? La respuesta, entonces, es la alternativa C. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra pregunta por ahí? ¿Sí? 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 A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué fue, chicos? La cuatro. A ver, vamos a ver un momentito, un momentito, por favor. No. A ver, vamos a ver un momentito, 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 un momentito Gracias. Ya, a ver, vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Dice, a condición ambiental los alcoholes pueden ser líquidos o sólidos, ¿no? En el caso de los monoles, a partir de 12 carbono son sólidos. Los monoles, recuerdan que son los que tienen un solo OH, ¿sí? A partir de 12 monoles son sólidos. Menos de 12 son líquidos, ¿no? Menos de 12 son líquidos. Entonces, esto de acá es un monol. ¿Ya? ¿Cuánto carbono tiene este monol? 5 en la cadena principal más 2 son 7. Básicamente 50 en la cadena principal, pero bueno, acá, aún así son 7 en total, que es menor que 12. A partir de 12 para arriba son sólidos. Esto de acá es un líquido, ¿por qué es que es un líquido? Ahora, ¿qué más? Dice, es un líquido asociado porque sus moléculas interaccionan por enlace de hidrógeno. Esto es verdadero. ¿Por qué enlace de hidrógeno? Recuerda que cuando hay un enlace OH en el compuesto, FH o NH, no que el compuesto tenga hidrógeno y oxígeno, no, 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 sino que tiene que haber un enlace OH. Entonces, debido a que hay un enlace OH, entonces esta sustancia se enlaza por cuánto hidrógeno. O enlace de hidrógeno. Entonces, la primera es verdadera. Su fórmula molecular es esto. A ver, vamos a ver la fórmula molecular, o fórmula global o fórmula molecular. ¿Cuántos carbonos hay? Veamos acá. Acá hay 5, 6, 7 carbonos. 7 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3, 6, 9, 12, 15, 16. 16 hidrógenos. ¿Sí? Y hay un oxígeno. La segunda es falsa. Porque dice 7 carbonos y 14 hidrógenos, ¿verdad? Hay 16, ¿no? 9, 12, 14, 15, 16. 16, se me rotan. ¿Ya? Entonces, chicos, sería buena segunda falsa. Su nombre es esto. Vamos a nombrarlo. Para eso lo voy a colocar acá. CH3. Sí, por acá CH3. Por acá CH3. Acá tengo CH2. CH. Por acá tengo OH. Y por acá tengo CH3. Entonces, chicos, el OH manda, porque es el único grupo funcional que hay, entonces empiezo del extremo derecho. Sí, empiezo de acá. Carbono 1. Carbono 2. Carbono 3. Carbono 4. Carbono 5. Aunque tú vas a decir, allá, esto de acá, esto de acá es metil. ¿Sí o no? Esto también es metil. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál va a ser el nombre? 4,4 dimetil. Sí, dimetil. Guión 2 pentanol. 2 pentanol. ¿Por qué? Porque en el segundo carbono está el OH. 2 pentanol por eso. ¿Ya? Entonces, la tercera proposición, chicos, es verdadera. En consecuencia, la respuesta dice, las correctas serían 1 y 3. ¿Está bien? Sí. Las correctas serían, entonces, 1 y 3. ¿Ya? Bien, jovencitos, creo que ahora sí, este, hemos terminado con esto, ¿sí? Hemos terminado con esto, más bien, bueno, pues, ya nos veríamos de acá a la próxima clase. ¿Ya? Cuídense, chicos, nos vemos, siempre practiquen bastante, ¿ya? Nos vemos, nos vemos.